Hola, ¿qué tal estáis? Hoy os quería hablar de El Oyo 2, película que estáis viendo y que estoy viendo en muchos postales de YouTube Bueno, pues los finales explicados y demás, porque son películas que realmente se entienden bastante poco O sea, creo que hay muchas interpretaciones y en películas como Madre de Arren Aronofsky están muy bien Pero creo que El Oyo 2 no está tan bien hecho como la película que os he dicho Hay que decir que la primera de El Oyo no la vio nadie en cines, pero fue el gran éxito de Netflix del cine español O sea, fue una de las películas más vistas, o sea, realmente yo creo que también merecido Porque creo que El Oyo una de las cosas muy buenas que tiene es que es una idea muy buena original O sea, realmente creo que el comienzo de El Oyo es espectacular A mí sí que es verdad que el desarrollo y sobre todo el desenlace se me hacen imposibles Y es verdad que con El Oyo 2 pensaba que iba a encontrar más explicación a lo que vimos en la primera Pero realmente las preguntas se han multiplicado por dos y creo que realmente El Oyo 2 ha sido un poco como Joker Y la secuela no está terminando de gustar al público Y es que le pasa lo mismo, o sea, realmente El Oyo 2 comienza muy bien con Milena Smith y con Hobbit Heucharian, pero realmente después estamos ante una película que se comprende poco Realmente creo que son muchas interpretaciones, pero sobre todo creo que a este director le pasa siempre lo mismo O sea, quiero decir, la siguiente película que va a hacer, también en Sitges han tenido unas críticas muy parecidas En las que tuvo ya bien El Oyo, o sea, que comienzan de forma espectacular, una idea genial Pero que luego pues no se entiende o directamente el desarrollo es demasiado... bueno, pues que no es bueno el desarrollo Así que creo que con The Loya a mí me pasa lo mismo, una película muy original Creo que es una película que de verdad tiene muchas posibilidades Pero que nada, ni la primera ni la segunda me gustan y es como... ¿Por qué no se entiende bien esta película? Porque yo entiendo que haya lugares a interpretaciones, que tú puedas imaginar cosas, que puedas debatir Pero realmente es que El Oyo es una película que no la creo tan inteligente como para decir no la entiendo Realmente lo que sí que pienso es que es una película que argumentalmente no está del todo bien lograda Así que nada, ya me diréis qué opináis vosotros, yo desde luego no me gusta El Oyo O sea, creo que no soy fan de esas películas Creo valorable lo que han logrado a nivel internacional Pero sí que creo que es una película que para mí, al menos, no... Teniendo en cuenta lo que me gusta la realidad ficción, me gusta el terror y me gusta de lo que habla El Oyo Porque creo que tiene mucho potencial, creo que no está del todo aprovechado Y me gustaría saber qué pensáis vosotros ¿Por qué no se entiende El Oyo? ¿Por qué no la entendemos? Ya me contaréis Gracias 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 Gracias.